¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Y Vegetta! ¡Wua! 777 en el aspecto de Plata Vegetta y continuamos donde dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual conseguimos un medallón que nos permite capturar animales que hayan sido previamente domesticados de tal forma que vamos con guardián directamente a por una de las brujas que encontramos pero a la cual no nos enfrentamos así que directamente a por ella saco Paco y diréis madre mía que comienza el episodio a tope, ostras Pedrín atentos, vale, tiene los mismos ataques o al menos parece similares a la bruja esta oscura cuidadito por aquí, guardamos a guardián, muchas gracias compañero y deprisa me meto, vamos esquivamos por aquí, perfecto y la enchufamos, ahí lo lleva el mochuelo saltamos directo, uuuh, saltamos directamente por ella, uuuh vale, perfecto, que leches lo, 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 que es esto, que es esto atrás, atrás bicho atrás bicho, voy uuuh, que no, uuuh, que es esto, que es esto que pasao, que pasao, que pasao que pasao, que pasao vale, por algún motivo ostras Pedrín, vale, la bruja parece que tiene como una especie de ataque que lo que hace es que te ala, 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 te teletransporta y a sube también saca, uuuh hace cua, ah no, 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 no que lo que hace es que te atrapa en una especie de, 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 de cápsula de piedra, uuuh, que guapo tío me encanta, de verdad, que este mod lo hayan actual, uuuh uuuh, 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 uuuh no me encanta, no me encanta, no me encanta que caca de mod, uuuh, uuuh que me matan, que me matan, que no puedo salir de aquí ay por favor, ay por favor, que me matan que me matan, vale, vale, cuidado, cuidado cual es la bruja buena macho, a cual tengo que matar uuuh atrás, vais, vais, vais irse, irse vale, me he quedado sin botas, uy sin botas sin casco, y los pantalones los perdí en medio de la noche, porque para venir hasta aquí casi muero, así que mucho cuidadito digo, quiere empe, uuuh la leche que susto, quiere empezar el hogar 1 bueno, bueno chavales que tal estáis aquí, en un episodio de planeta vegeta, el hombre que más pillado del mundo, es que yo no sé, sabes que pasa que en esta temporada, todo te mata a unos niveles insospechados da igual la armadura que tengas, da igual lo que lleves comemos un poquito, vamos a saludar a pandorum, oye de verdad que me he dicho, quiere empezar a lo bestia sabes, en plan, con un combate que la gente diga, madre mía como empieza este chico no, bim pam pum, like, favoritos pero es que nada más enfrentarme a ella, hemos visto que es más fuerte de lo que pensábamos, la hemos subestimado, pero ella, igual o ellas, nos han subestimado a nosotros, así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente me voy a equipo, de hecho tengo ya las manzanas una manzana, que disculpad que esto sería simplemente que no he colocado bien el inventario, mmm, aquí si no me equivoco, vale, tenemos cinco manzanas de acuerdo la estrategia va a ser la siguiente, no sé cual de esas brujas es la buena, por lo tanto visto que el ataque es que se se transforma en varias brujas o algo así o llama a sus secuaces lo suyo, o lo más inteligente sería usar agua igual me la estoy jugando, ah por cierto encontré este huevo, en cuanto iba hacia aquella zona, vale el agua por aquí, y voy a aprovechar para hacerme unos pantalones encantados, que no sé si tendré yo por aquí ya crafteados es que tengo un lío con el tema del inventario que flipas, es decir, el día que por lo que todo esto vale, mientras tanto quiero aprovechar lo que lo encuentro, para comentar lo siguiente y si escucháis un pelín distinto el audio a lo habitual por X o por Y, mira un casco ya hecho, perfecto, es básicamente porque estoy grabando de nuevo aquí, lo que pasa que he tenido un montón de problemas hoy con el tema del audio así que si lo escucháis un pelín más bajito, pues es básicamente por eso, voy a poner esto de momento, me da dos de protección no es que sea gran cosa, y el casco de diamante no voy a gastar los niveles de experiencia, me niego, tranquilos que podemos ir hasta la bruja, porque tengo un indicador allí colocado, lo tengo bien preparado para este episodio y cariño da un beso, que me lo merezco mi amor y necesito un besito de ti, ahí, creo que te amo, esas son las fuerzas que necesitaba yo, bueno, pues vamos a ir a por la bruja, diréis, y por qué besa y no, 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 pequeño inciso dirá la gente y por qué vas a por la bruja, bueno, básicamente en esta temporada, estamos haciendo un montón de cosas, en el anterior episodio estuvimos haciendo construcción, por cierto muchas gracias de verdad, por todo el apoyo que estoy dando a los vídeos, y si veo que este vídeo también es muy apoyado, el siguiente episodio lo traeré lo antes posible, en teoría lo iba a subir ayer, lo que pasa que me apetecía mucho jugar a otro juego que ya sabéis vosotros, y básicamente por eso no subí plata vegeta, pero bueno, que en cualquier caso me ha servido para preparar varias cosas y el combate que vamos a hacer en esta ocasión, así que volvemos a por la bruja, y yo os digo que en el anterior episodio estuvimos con construcción, un poquito de exploración y no completamos ni una ni otra pero, bueno, luego os voy a enseñar los cambios pero, hoy quiero ir directamente al grano y continuar explorando lugares desconocidos, porque fijaos estamos técnicamente, bueno, la bruja técnicamente está situada aquí vale, para que os hagáis la idea y nosotros estamos aquí agüita moreno clic derecho, bruja 2 vale, ahí está esto, perfecto pues según mis cálculos inventados donde mira el sol, al lado opuesto, para allá me la estoy jugando, no tengo ni idea ah, sí, 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 por allí, por allí vale, tenemos arco, sí las flechas no le hacen nada, quiere decir que tenemos que ir directamente a por la bruja jefa si mato a esa, mato a las otras, ¿no? esto es como, como los vampiros la película de vampiros, bueno, no las a no las de ahora, las de que brillas con la luz del día y eres más mono que... no, no, las de vampiros de toda la vida el vampiro feo, que tú vas a matarlo ¿sabes? la de Blade uy, 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 uy pero tío, 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 vamos a ver vamos a ver, aquí hay una cosa que falla vale, la de toda la vida de vampiros cuidadito que cuando matas a la jefa o al jefe vampiro todos mueren, oye, ¿dónde le eches a las brujas? creo que... vale, 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 creo que sé lo que ha pasado ¿sabes? porque yo conozco mucho el Minecraft lo que ha pasado ha sido lo siguiente que las brujas se han metido aquí debajo ¿sabes? porque no ves a la bruja jefa aquí lo cual quiere decir que sin mis cálculos, que me acabo de inventar ahora otra vez ostras, 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 ostras a ver, ¿en el agua me pueden hacer algo? creo que no, vale, seguimos avanzando un segundito, vamos a hacer las cosas bien hechas, clic derecho no, clic derecho, manzana perfecto, nos comemos una manzana de oro ahí las veo, ahí las veo ahora sí, ahora sí es que esas no son las que tengo que matar ¿dónde está la bruja jefa, tío? es la... el dilema existencial que tengo es que no, no las hago nada con la... vale agua hemos dicho que la estrategia del agua estrategia del agua oh, increíble atentos, estrategia del agua oye, os hago daño con el agua soy de, de, de arena parece, ¿no? pues te mato así pues no te mato, pues no son brujas, tú, tío, ¿dónde está? no, en serio, en serio, ah, igual está en el cielo no, ¿dónde está en el cielo? bueno, si alguien me dice o me enseña ¿cómo leche se mata esa bruja? que me lo diga en los comentarios, por favor porque es que no tengo ni idea es la primera vez que me... ¿verdad? es decir la primera vez que me cruzo con esta bruja y no sé cómo vamos a ver, vamos a ver, no sé cómo matarla si es que no... si no la puedo hacer daño cuéntame tú cuéntame tú si no te puedo hacer daño ¿cómo te ataco? con mi mirada que te miro, a que te miro, a que te miro a que te miro, te miro, te miro, con flechas no, 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 porque me caen del techo, del cielo me cago en todo, que no, la flecha no hace nada vale, con flechas tampoco cuéntame tú, amor mío mira que eres fea mira que eres fea, es que nada, son de piedra, colega ¿cómo, cómo matas una bruja de piedra? ¡Oh! chaval, chaval, paciencia señor, dame paci... ¿tú quieres? ¡Uy, un tigrecito! ¡Mirao! ¡Ah! ¡Amigo mío! ¡Ya sé cómo te mato! ¡Ahí estamos! ¡A tomar por saco! Justo como yo pensaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¡No, no, no, no! ¿Y ahora qué? ¡Quiero matar a todos! ¡Ostras! ¡Mira dónde está la jefa! ¡Mira dónde está la...! ¡Hija de tu madre, chaval! ¡Ahí estamos! ¡A ti te puedo dar con la, con la, con la espada creo yo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué susto la leche! Vale ¡Venga! ¡A vuestra casa! ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo el combate de hoy! ¡Uh, uh, uh! Vale, vais, 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 vais Un momentito, cogemos agua Necesitamos... Manzana de oro No me la... ¡Uf! No me la voy a jugar la más mínima Ahí estamos Quiero comer normal ahora ¿Cuánto tengo de armadura? ¡Uf! 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 ¡Vais! ¡Vais! Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí como sea Nos vamos por este lado Ahí te estoy viendo Ahí te estoy viendo Vale ¿Vale? Si la puedo dar así Perfecto Comemos Estoy metida, eh Salto Y salto a la izquierda ¡Uf! ¡Chaval! ¡Flipas! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, crack? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Uf! ¡Llamadme! ¡Asesinoqueta! A partir de ahora Uy, esto qué bonito, tío Vale, vale Ay, me pica la barba Con esto... Uf, pero me pica mucho A ver, cómo se hace esto Con un huevo normal A ver... No Con un huevo normal de huevo ¿Sabes? De toda la vida Se hace... A ver, a ver, a ver... Se hace esta cosa Que es un huevo Pero así como aplastado Y con todo esto hacemos Este huevo Que en teoría Igual sirve para tener una mini bruja A nuestro antojo ¿Podemos hacer el bastón? Sí Vale, pero lo que queremos ahora No es esto Sino que queremos Brujas ¿Vale? Lo que quiero es más brujas Para conseguir el huevo de bruja No sé exactamente Qué se consigue luego con eso Pero si me lo decís Pues mira, bienvenido sea Aunque lo quiero probar No me lo digáis Dejadme que lo investigue ¿Sabes? Que explore las... Uf, los confines del mundo Vale Por aquí Debería haber Una de oro, ¿no? O algo así A no ser que sea la bruja más pobre del lugar Vale Pues es la bruja más pobre del lugar Pues no hay oro Vale Nos piramos directamente a casa Porque se está haciendo noche Clic derecho Hogar Cariño Cariño Ha llegado tu hombre Uh, el timbre Ha llegado tu hombre, cariño Tu, tu, tu Tu, tu, tu Y yo Charlamos Una manzana del diamante De los zombies En la lejanía Oh Si te gusta hacer las tonterías Que yo una manzana Yeah Ajá Me ha salido aquí hip hoppera Uy, mira Aquí tenemos a mi hijo Interacto, vamos con él Charlamos Anda, yo voy a explorar más tarde Madre mía Si es que ha salido el padre ¿A dónde vas? Tu quédate ahí Tu quédate ahí Que esto es muy peligroso todavía para ti Soy un auténtico Y me he ido con 54 diamantes Soy así de chulo ¿Sabes? Me voy con 54 Y es que no voy a morir Me llevo los 54 diamantes Es que me sobran Vale Cuidado con las mascotas Porque otra de las cosas que me gustaría En este episodio Por cierto Un momento En este episodio Sería El intentar Domesticar A un elefante Entonces Este capit... La mesa La mesa de las charlas Vale Estamos aquí En este capitulo quiero hacer Combate Completado Exploración Y domesticación Eso igual me lo he inventado ahora ¿Sabes? Pero me encantaría Que aprovechemos El hecho de estar explorando Para posteriormente Conseguir domesticar Un elefante Y traerlo a nuestra casa Porque esos elefantes Serán en un futuro ¿Sabes? Pertenecientes A nuestro zoo A un zoo ¿Qué vamos a hacer? Esto se ve oscuro No me gusta... Ya se ha puesto bien esto ¿O qué? Por si acaso Lo colocamos aquí Lo colocamos aquí Y subimos al segundo piso Y voy a aprovechar la noche también Para enseñaros Algunos cambios que he hecho Que son mínimos Pero bueno Simplemente os lo muestro Aquí he colocado la puerta Ya un pelín mejor establecido Aquí he dejado un hueco Vale Y aquí pues una especie de portón Que colocaremos aquí escalerillas Para que le dé un toque así Un poquito más De arco ¿Sabes? Y aquí estaría situada La siguiente habitación Lo más probable Lo más probable Es que aquí en medio Entre esto Y otra pared Que irá justo aquí Sí, justo ahí creo que es Un momentito Sí Creo que sí Vale, disculpad un segundito Sí, justo ahí Entre medias Hacer las escaleras Hacia el último piso ¿Vale? Y ahí No sé si hacer un jardín O igual hago otro piso Y luego al final un jardín No lo sé No lo sé Todavía estoy ahí con mis dudas Pero la verdad que esto va tomando forma Y me está gustando mucho Y otra de las cosas que tal vez haría O igual no sé si hoy No sé si hoy Sería el tema de ir al Nether Pero bueno Todo ha sido de tiempo Quiero aprovechar el tiempo al máximo posible Y lo que vamos a hacer va a ser Ufff Sí Sí Voy a dejar la armadura en perfecto estado Las dos cosas que me quedan Lo más importante sin duda Eran las gotas Que cuestan la vida Y la pecherita Ehhh La pecherita Vale, la pecherita está ahí A puntito de pillar Comemos Y ya está Y salimos Es que yo digo que Aunque parezca sencillo para vosotros Os aseguro que Que esta segunda temporada Bueno, esta segunda temporada Esta última temporada Uopale Es más complicada Principalmente porque todos los enemigos Te destrozan Pero es que te destrozan unos niveles que flipas Vale Entonces mi objetivo va a ser Seguir explorando Y para ello Vamos a llevar algún tipo de Objetivo o lugar En concreto Vale, un momentito Estamos aquí enfrente Seguimos de frente Si seguimos de frente Se supone que aquella zona Nunca la hemos visitado Sería algo nuevo Otra de las cosas Que convendría Sería El tema de hacer cuevas No, no, no Caca, caca, caca El tema de hacer cuevas Que me vendría genial Seguimos por aquí No sé si este es el camino Es el camino Lo acabo de ver en el mapa Y si encontramos por el camino Otra bruja Pues ya sería la leche Es decir Lo que mejor podemos hacer ahora mismo Sería lo que estoy haciendo ¿Sabes? Movernos de esta forma Habrá gente que le guste más la construcción Y diga Haz más construcción Hay gente que le encanta la exploración Como a mí Porque a mí personalmente El explorar me encanta Y más en este tipo de mundos En los cuales se genera todo Aleatoriamente Y todavía no hemos descubierto mil cosas Así que por eso Quiero seguir avanzando Y tenéis que entenderlo Que así es como se juega Y no me queda otra Y hablando de jugar Acabo de encontrar a Stuart Diréis ¿Y cómo se domestica Stuart? Pues a Stuart Creo que se le domestica A ver, así, así, así Cuidado Primero, primero matamos Vale 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 Pues nada, macho Eres ahora Superstar Vale Cuidadito Por detrás tenemos al parguerita de turno Que ya empieza con los Tío Solo quiero domesticar Tan complicado en mi vida Sería domesticar ¿Sabes lo que te digo? A ver, ¿Dónde está? Un pequeño Stuart ¡Ven para acá, chaval! Uy, por favor ¿Dónde está el pequeñajo? Ya lo he perdido, tío Si es que me cago en todo Es que la noche no puede salir En verdad, las noches No son para salir El que sale Se la juega mucho Pero nosotros no la jugamos Porque somos unos cracks Me voy de aquí Me voy de aquí Vale Se supone que por ahí enfrente Es toda desconocida Me daba la sensación De haber encontrado El imán este de brujas Que se pone encima de tu cabeza Y te lleva para atrás No hay nada No hay nada Vale, seguimos avanzando Escucho arqueros Nosotros tenemos un objetivo Es más Es más Si me apuras Aprovechamos la senderpelle ¡Jua! Ese grito es fundamental Vale ¡Jua! Adiós mis buenas Compañeros Vale, estamos aquí Y esto sería Zona desconocida A la izquierda tenemos nieve Que sería de las zonas mejores para ir Porque si vamos a la nieve Posiblemente haya menos enemigos O eso creo yo Esto es como Como en hibernalia Vale Por aquí nada A la derecha tenemos la nieve Vale Justo hay nieve Aquí enfrente estoy viendo dos cosas Que no me interesan Vale Voy a intentar atravesar aquellas montañas Y posteriormente Si no encuentro nada Se habrá hecho de día E iremos al desierto Y en el desierto Intentaré domesticar un elefante Siempre y cuando encontremos alguno Vamos a aprovechar el tiempo ¡Al máximo! ¡Vamos! Siempre y cuando encontremos El típico elefante Que es pequeñito ¿Vale? Porque los grandes No se pueden domesticar Así que venga Seguimos por aquí Sería increíble tío Si consigo ya un elefante Flipas Tendría casi todos los animales Oh, 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 oh Por favor dime casi sí Oh Espérate, espérate Tengo una idea, tengo una idea ¡No! ¡No! ¡Ay diosito! ¡No! ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! ¡Huye! ¡Huye! ¡Te atrapo a ti! ¡No! ¡No! ¡Ay dios mío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Creo que no se le puede atrapar Solo se le puede coger con la mano Hermano Me voy de aquí Ostras tío de arquero Ostras tío de arquero Que no para Vale ¡Aurora boreal! ¿Sabéis que significa esto? Hmm Exacto Diréis ¿No lo vas a decir? No Porque no se me pasa por la cabeza ninguna tontería Vale Vamos a seguir avanzando Justo ahí enfrente Aquí Cuidadito con este hombre Ven, ven ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ah bueno! Por cierto Ahora que estamos así Entre vosotros y yo Y mientras voy avanzando Hacia la luz De la aurora boreal ASAP AW 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 Spetter Spetter No lo puedo atrapar con esto tío Vale No se puede domesticar Uy 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 Vale Vale Cada vez que pille uno de estos muere Vamos a dejarlo estar quieto Uy ¿Y eso? Hay uno que lanzaba fuego Habéis visto que había Alguien que lanzado fuego Como si fuese un 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 Gas Alguien Abri Habimos la puerta Ala Hay 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 Pilles Crack Segu音 por aquí Y atentos que estamos llegando A Hacia el final del mundo Bueno, de esta isla, el Minecraft no sacaba Como tal Vale, voy a ir ahí enfrente Las noches me da la sensación, no sé si a vosotros también De que duran demasiado, ¿no? Es decir, cada episodio, si os fijáis Las noches duran mucho más que el día O igual que los días nos funden mucho más que la noche Porque las noches, simplemente estoy explorando Y fijaos que la tontería es grande Porque técnicamente estoy aprovechando el tiempo también En las noches cuando teníamos que estar en casa Porque esto solo hace que pierda armadura, pero a lo bestia Vale, seguimos avanzando Atentos al de la izquierda, que tiene dinamita No la coloca, seguimos avanzando Oh, por cierto, ahora que estoy pensando Si yo puedo Vale, vale, se hace de día Si yo puedo, si quiero Directamente, eh, cabalgar un caballo Donde yo quiera Donde yo quiera, por aquí venimos Cuidadito, ni nos da Tenemos claro el objetivo, seguir explorando Avanzamos, no hay quien nos pare Somos imparables Ah, bueno, lo que os iba a decir antes Que seguramente esta semana Si solo, si todo sale según lo previsto Tengamos un vídeo de Battlefield Que algunos me lo están pidiendo Lo que pasa es que estoy jugando en plan Ahora simplemente pues Porque me gusta Para pillarle el toque Y subir buenas partidas Y no partidas en plan cutrecillas ¿Sabes? En plan, si que subo una partida Que la gente diga Hola, hola, monseñor Este hombre es buenísimo Diga, ¿y si? ¿Por qué tiene acento francés? Pues porque así somos lo del Battlefield Somos franceses Vale, seguimos por... Oh, oh 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 La isla del gato Hemos llegado justo a donde yo también quería Clic derecho Tranquilo gatito Uy, ¿qué ha pasado? Clic derecho, vale Medallones Y esto ¿Dónde está mi misi, 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 misi? Mi misi, ¿cu dónde? ¡Ueh! ¿Vais? Tú ni te me acerques Tú ni te me acerques Tú ni te me acerques Que tengo aquí gatitos Que flipas Cuidado Venga, tú chaval ¿Qué pasa? Ahí estamos Todos muertos Vale Tranquilos Tranquilos ¿Dónde está el gatito, tío? Misi, 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 misi Oye, en serio ¿Dónde leches está el gato? Los quiero atrapar a todos Tú, tío Si he visto un gato aquí, macho Si he visto un gato aquí hace un momento Ay, Dios mío Escucho pájaros Vale, un momento No me estoy creyendo Mira, mira, mira Me da igual Me da igual ¿Sabes? Si el gato no quiere aparecer Pues que desaparezca De nuestra vida para siempre Yo, el gato que encuentre Lo domesticaré Si es tontito el pobre y se va No es cosa mía Seguimos avanzando un poco más Y posteriormente lo que voy a hacer va a ser Ir directamente al desierto No quiero ir por la noche al desierto Principalmente porque aparecen tropecientos enemigos Y sería tonto por mi parte Estoy buscando al bendito gato, macho Y sería tonto por mi parte Igual vosotros lo habéis visto Pero yo no lo localizo Ni de Blast Ya habrá alguno convulsionando Diciendo El gato estaba ahí, el gato estaba ahí Vale, por cierto ¿Se puede domesticar este bicho? ¡Oh! ¡Se puede! ¡Vamos! Lo vamos a llamar... Pikachu Pikachu En el fondo es un Pikachu, eh Lo que pasa es que no es amarillo ¡Te atrapó a ti! ¿Sabes? ¡Ahí estamos! ¡Atrapamos a Pikachu! ¿Quién me iba a decir que iba a capturar a Pikachu? Eh, Minecraft, eh Nada, de gratis Aún hay muchos que me dicen que suba la serie esta de... A una serie En plan... ¿Cómo se dice? Eh... Minecraft Pero con Pokémon y tal Pero es que lo veo muy cutre Es decir Es que sería en plan... Quiero ganar visitas sin más ¿Sabes? No, no Pero eso es lo mismo No me gusta eso Y el mod ese Está bien Pero es demasiado verde ¿Sabes? Muchos youtubers han empezado a subirlo Haciendo demasiado Principal... Sobre todo americanos y tal Eh... Han empezado a subirlo Pues... En plan de... ¡Oh! Que novedoso tal Lleva ese mod Siglos ¿Sabes? ¿Por qué lo suben ahora? Pues por lo que lo suben ahora Y básicamente os digo que ese mod está muy verde Es decir Está chulo para los primeros episodios Está muy guay Es decir Tú a lo mejor te juegas Diez episodios Y flipas Pero luego Es como en plan muy sosete De verdad lo digo Porque lo probé en su momento El mod de Pokémon Si alguien lo quiere probar en su casa Le invito a que lo pruebe Porque está chulo Pero yo digo que Está muy limitado a que solo sea ese tipo de mod Y no me termine de convencer al 100% Os lo digo en serio, eh Es decir No es por tal Habrá gente que lo suba ahí perfecto De lujo Pero yo digo que no me termine de convencer Y yo digo que por lo que probé en su momento No me gustó del todo Y lo veo un pelín verde Hemos llegado al final Hora de irnos al desierto ¿Dónde? Pues Pueblo 3 Desierto justo Lo que yo decía Vale Aquí he tenido suerte Porque no sabía que era El pueblo del desierto este ¡Ostras tú! Vale, atentos ¡Fua! No seré yo el mejor lanzador de enderpearl Vale Y ahora Subimos ¿Diréis dónde vas? Pues es evidente Lo habéis visto vosotros Y lo ha visto Vicente Vale Cuidado Quitamos esto Pa' mí Pa' mí Vale Este que lleva Toque de seda Pues nos llevamos El grandote de aquí Que me gusta Ahí lo llevas Ya en casa Haremos lo pertinente Comemos La pilates Lo que también necesito Aunque no lo voy a coger de momento Porque me gustaría ir a alguna cueva Ahí estoy viendo zombies infectados Pero no veo elefantes Me llaman el buscador ¡Uy! El buscador ¡Uy! El buscador de elefantes ¡Vamos! A buscar elefantes Izquierda o derecha Donde el destino me lleve Me lleva por aquí Pues por aquí vamos Vale Iba a ser un día de estos En el desierto Yo siempre veía lo de Lo de último Y a mí me gusta hablar de mis cosas Yo siempre veía mucho Lo del último superviviente Que no sé si está en Netflix Si está Luego lo voy a mirar Pero en caso Me gustaba mucho esa serie Porque el tío Pues se metía en el desierto Se debía su pis Y molaba un montón ¿Sabes? Porque decía Ostras Se debía su pis Que no sé hasta qué punto Todo eso será verdad O mentira Porque claro Tienes un equipo detrás Que flipa ¿Sabes? Pero bueno Que igualmente Ahí estaba el tío trabajando Se lo sabes Y ese tío No salía en una serie De Y el tío ese No salía en una Uff chaval Que susto Vale Salía en una serie Como de niños ¿No? El del último superviviente No sé si Es que no sé Si se llama así En otros países Pero aquí de España Se llamaba El último superviviente Y era un tío Que se tiraba de avión Y tenía que sobrevivir X tiempo En el desierto Donde sea En la selva Lo curioso es que siempre Encontraba una aldea ¿Sabes? Que casualidad ¿Sabes? No se podía quedar ahí 200 años Y decir Madre mía He estado aquí Tres meses No ¿Sabes? Siempre encontraba la salida Pero bueno En cualquier caso Ese tío me suena a mí Que de pequeño Hacía unos dibujos No eran dibujos O sea una serie animada ¿Sabes? Donde había una niña Con un pelo así extraño Con una peluca Y tal Bueno en fin Ya Continuamos por aquí Se me parece mucho Y no encuentro A ver Las posibilidades También lo digo De encontrar Uy vale De encontrar A un elefante Cuando lo estoy buscando Son tan mínimas Pero mínimas Que dices Uy vegeta Te la juego Lo sé Lo sé Y justo Se me ha puesto a llover Es decir Ahora me estáis viendo La lluvia Pero se generan enemigos Ostras Ostras Se generan enemigos Porque yo lo sé Y es debido a la lluvia Vamos Perfecto Las ender pelas Necesito Se generan bastantes Bastantes Enderman Os lo digo Vale Por aquí nada Seguimos avanzando Mira pues Yo sinceramente Voy a estar Como mucho Tres minutitos más Buscando Y si no encuentro Ningún elefante Me voy Pero es que yo sé Que Oh Pensaba que era un gato Tío Vale Vale Seguimos avanzando Por cierto Yo tenía un indicador De gatos Que igual nos vendría bien Ahora Si domesticamos También un gato O sea Es decir Mi labor ahora mismo Sería Por un lado Encontrar los elefantes Tal Encontrar los gatos Seguir con construcción Seguir con exploración La serie Que no acaba Es decir La serie Que sea típica serie Que dices No acaba Y el tío No para de hacer cosas ¿Sabes? Y eso es lo que quiero Aunque todo esto Ya lo he explorado Pero ahí enfrente No Fijaos Estamos yendo A una zona de desierto Que todavía no conocemos No sé ni dónde estoy situado Ahora mismo A una zona de desierto Que no conocemos Ni idea de dónde leches estoy Vale Cuidadito Vale Perfecto Ya empezamos Típico alquero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tiene los días contados Los días contados Vamos A tomar por saco Seguimos avanzando Por aquí enfrente Fijaos en mi map Ah por cierto He descubierto una cosa No le quiero dar al botón Mientras estoy grabando Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?